Siempre pienso en mi papá, o sea, no tengo ni papá ni mamá hace mucho tiempo, mi papá falleció a los 56 años, o sea, en el año 96 yo tenía 30, porque soy de 66, y me quedé con ganas de mi papá. En el momento fue un alivio que yo haya muerto, a pesar de que suene feo, porque mi papá era un tipo que no la pasaba bien, no le encontraba la vuelta a la vida. Y yo como hijo era una carga, digo, ay, mi papá que no le encuentra la vuelta a la vida, y es una carga. Pero se fue joven. Sí, sí, muy joven, 56 años. Y casualmente se fue por un cáncer de colon, y ahora voy a explicar por qué lo cuento, que después se transformó en un cáncer de hígado. Y digo lo del cáncer de colon porque ahora hay una campaña el 39 de marzo, siempre pensando en el bien común, que es el tema de la videocolonoscopía. Cuando tenés 50 o más, tenés que hacerte una videocolonoscopía. Una por año mínimo. No, no, una por año es demasiado. Si no tenés antecedentes, te podés hacer una cada cinco o más. Si tenés antecedentes, una cada tres o cinco. Para eso están los médicos. Yo lo digo, pero están los médicos. Pero pará, te explico por qué. Porque el cáncer de colon no es algo que se puede curar. Cuando vos lo agarrás a tiempo, ese pólipo se puede curar. Y hace poquito grabé una campaña para las redes, que habla de esto, de cuando tenés 50 años, hacerte la videocolonoscopía, porque te podés salvar tu vida con algo no invasivo, con algo que... O sea, con algo tan chiquito, con algo tan poco. Como el cáncer de mama en las mujeres. La prevención es muy importante. Es lo mismo, por eso... Hay que concientizar un poco, porque quizás con el cáncer de mama estamos como más acostumbrados a decir, hacete los estudios, hacete los análisis. ¿Viste cuando dicen que el hombre se realiza entre las mamas también, que suena raro, que suena el hombre, si no tiene teta. Sí, tenemos teta. Obvio. No damos de mamada, pero tenemos teta. Sacándote del bien común, que es algo que tenés muy a mano siempre, y vuelvo, ¿qué le dirías a tu viejo? Imaginemos el encuentro, digo, te lo encontrás... No, me imagino... ¿Por qué te gustaría preguntarle? Me imagino... Siempre que pienso en mi papá me imagino un beso y un abrazo. No me imagino charla. Me imagino un beso, un abrazo, sentir su olor, su piel, su pelo, su altura, porque era peticito, más que yo. Y me imagino un abrazo y nada más, ¿no? Es que me imagino... Sí, sí, el diciéndole algo que te faltó. Ahora que volviste, ahora que no estás, o me faltó decirte. Me contás, Juli, esa pizza que pudieron comer, que no te faltó. Por suerte hoy, si no dirías, me comería una pizza, pero lo cumpliste. Me lo sacaste de la lengua, de la boca. Mi papá se fue de una manera muy particular. El año 96, Día del Padre, el productor de Sorpresa y Media, el primer año de Sorpresa y Media, que es Horacio Levín, tenía una reacción, sigue teniendo una reacción muy estrecha con mi familia, y el papá de él contrató a mi papá, hacía 40.000 años, para trabajar en televisión. Mi papá era actor, pero no... Pero ninguno lo sabía, o sea, vos no lo sabías. Un día tu viejo, de casualidad, te preguntó. Ese mismo año, el 96. Entonces, el Día del Padre, Horacio Levín me dice, ¿por qué no invitás a tu papá de sorpresa a comer la pizza en Sorpresa y Media? Y yo que soy reticente a mostrar familiares, hijos... Sí, 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 yo sé. No me gusta. Lo escuché. ¿Viste esas cosas así? Si me lo pide, Horacio, por algo será. Dicho y hecho. Día del Padre, le digo a mi papá, vení, te pa' el programa porque no sé qué, no sé cuánto. Termino el programa, que era el clásico del domingo de cómo terminaba el programa, y digo, bueno, el Día del Padre, no sé qué, no sé cuánto, y me voy detrás de cámara, lo caso a mi viejo, lo siento en la pizza, y era como el final del programa. Sí, el broche de oro. El broche de oro. Su ciclo como padre, ¿viste esas cosas que uno después las dice? Sí, pero quizás... Era un momento lindo. Pero él te dijo como que había sido el sueño de su vida, ¿no? Sí, como que el sueño de su vida fue estar sentado ahí comiendo pizza conmigo al aire, que yo públicamente lo reconozca como mi papá, y fue un momento muy, muy íntimo, porque la gente no vio nada más que un padre con un hijo comer pizza. Es muy de conexión de ustedes. Pero para nuestro cierre de su ciclo de vida fue como muy importante. Y además me imagino que si recién decías que era un tipo que no estaba bien, que quizás, o sea, le llegó en el momento que le llegó la muerte porque él no estaba bien con su vida. De hecho no se hizo los análisis correspondientes para salvarse. Se operó del cáncer de colon, dijo, bueno, ya está, y se murió después porque no se hizo los ciclos correspondientes. Que de hecho hay mucha gente, ¿no? Que elige no hacerse y no saber. Porque es negar. Porque es un error nefasto, ¿no? Y es la negación que todos tenemos, porque también la tengo, de hecho, mirá qué loco, con toda esta campaña que hice, yo me había hecho la videoconocopía el año pasado. Y el médico me dijo, está todo bien, te sacamos un pólipo chiquitito, pero está todo bien. Y yo me quedé pensando, dije, a ver si yo estoy negando algo que me dijo el médico. Claro. Y no le presté atención a lo... Y me dijo algo importante, lo llamé. Jorge Aria, Julián, escúchame. El año pasado me dice, papá, 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 ¿qué tenía? Digo, creo que nada, pero me fijo. Se fijó, nada, impecable, listo. Bueno, pero tenés la experiencia de tu vieja como para... Pero aparte reaccioné a una posible negación, porque uno no se da cuenta que niega. Es que todos somos negadores de esas cosas. Y sobre todo cuando son temas de salud. Y en esto muchas veces los hombres son peores que las mujeres, porque como que les da cosita ir al médico. Y dicen, no, yo decía, estudio, no me lo hago. Me la banco. No, no me la banco. En temas de salud no hay que bancarse nada, hay que actuar rápido, bien. Y tenemos buenos profesionales y nada, hacer lo que corresponde. Bueno, pero qué bueno que en ese momento ese productor se haya acercado y te haya dicho algo que a vos te tocó en un lugar que dijiste, lo hice. Y no me quedé con ganas de animarme a comer esa pizza con mi viejo. Así es. Gracias.